Muy buenos días a todos, aquí Anonime Y pues, ya me he visto El tráiler, o sea, ya se dio suficiente Información, lo suficiente Para poder hablar del live action de Netflix De Avatar, un live action Al cual le tengo bastante fe Netflix estaba demostrando hacer las cosas bien en las últimas Adaptaciones Entonces, permítanme tener fe El tráiler me ha gustado Las fotos que se han filtrado También me han gustado, aun así hay muy poca información Lo del casting, he escuchado varias cosas Esa es mi opinión, y sinceramente Hay algo que recalpo durante Todo el video, y aquí no va a ser la decepción Literalmente, a los actores No los he escuchado hablar, no se han escuchado Actuar de verdad, varias expresiones Varias desiloculación facial Si, pero no escucho su voz Y creo yo que eso va a ser importante de cara Cuando vea la serie y pueda tener Una opinión muchísimo más formada Pero por el momento quería hablar de todas mis impresiones Expectativas, de todo lo que tengo sobre este live action Así que bueno, sin nada que decir ¡Empecemos! Live action de Avatar Sencillamente un live action Al que, pues, le tengo muchas ganas Después de lo que hizo Netflix Con One Piece, que hicieron algo muy decente Pues, tengo esperanzas A que puedan hacer algo bien Creo yo que Netflix ha aprendido la lección Que ha aprendido que no puedes hacer Cosas por hacer en el tema live action Y que merecemos Y queremos un buen live action Queremos una buena adaptación De esta maravillosa serie Que nos apasiona a todos Les ha comido todas las semanas Sencillamente Entonces, con el nuevo tráiler Por fin puedo hablar un poquito más Porque ya se nos ha mostrado Cosas Tenemos bastante información Y no es que no haya querido hablar de esto Porque no Sino es que Sencillamente Quería hablar de esto Cuando ya hubiese un poco más de información Y ya con una fecha O una fecha tentativa Para así decirlo 2024 Y el tráiler Aunque no he visto a los actores hablar Creo que es buen momento de dar mi opinión Sencillamente Y es por eso que estoy haciendo este video Aún así He de decir que el tráiler me ha gustado Tal vez La única pega que le tengo al mismo tráiler Es lo que acabo de decir Que los actores no hablan Me hubiese gustado que al menos Hank hubiese dicho Algo O Por poner otras cosas Katara o Soka Pero en fin Sencillamente Creo que Este Fue un buen teaser Porque al fin y al cabo Esa es la pequeña diferencia No fue un tráiler a secas Sino un teaser Y sinceramente Los efectos se ven bastante decentes Ahora bien Vamos a hablar de esto Y quiero dividir ese video En las siguientes partes Quiero hablar del casting Quiero hablar De un poco La puesta en escena El mundo O sea Todo lo visual que hemos visto en el tráiler Que se ve espectacular Quiero hablar Pues si Tenemos que hablar de la polémica Que hubo con respecto a los Eh Pues Los creadores originales De Avatar Y finalmente Quiero hablar De lo que yo espero De esta serie Es decir Mis expectativas de la misma Tal vez tener expectativas altas Sea Contraproducente A veces en estos casos Pero quiero tener expectativas No altas No decir Esta va a ser la mejor serie Pero Siempre voy a poner Con Mínimo de expectativas Así que con estos cuatro puntos Empecemos A ver Empecemos esto Diciendo de que Pues el casting Me ha gustado bastante Aun así Se ha visto Técnicamente Esto es un teaser Más que un trailer Y sinceramente Las fotos O imágenes Que tenemos Filtradas Entre mil comillas Pues está bien Todo correcto Todo tranquilo Sin embargo Tengo mis Reservas Bastante Con algunos actores Porque no los conozco No sé cómo actúan No sé absolutamente Nada de ellos De hecho No conozco a nadie A ninguno Personalmente O al menos Que he estado buscando Hay información de ellos Entonces Todo lo que voy a decir Es a día de hoy Hasta eso Y sencillamente Aquí Pues Voy a poner Un top Voy a hablar primero Del casting que menos Me ha convencido Al que más me ha convencido Siendo el último No necesariamente malo Sencillamente Creo que Da a muchísimo más Y empezando con esto Tenemos a mi princesa Azula A ver Voy a ser primero Que he escuchado Una sarta de babosadas Sencillamente Que no Que no me gusta Que la cara Que esto Que redonda Que la Que la puta madre No me importa Sencillamente Como sea la actriz Que pasa Que para Azula Hemos visto Una imagen En En el trailer Y una imagen Este Es filtrada Otra en comillas Como estoy diciendo Y ambas No lo sé A ver Me explico Empezamos con la imagen Este filtrada Esa imagen Es una mala imagen Es así de sencillo Es una mala imagen Eh Parece que Azula Estuviese ahí Caracterizada Pero caminando No en personaje No me inspira miedo Y Azula es un personaje Que tiene que inspirarte Mía Tiene que inspirarte Por favor No siento que ahí La actriz Esté Es sencillamente Actuando Es sencillamente Es un Una prueba De De vestuario Y le tomaron la foto Y se acabó No tiene la culpa De la actriz De nada de esto Para nada Entonces Esto se arregla Bastante bien Con una Pues en cámara Música Tétrica de fondo Ella hablando Entonces Como no lo he escuchado Hablar y todo eso Tengo mis reservas Eso sí Es una mala foto He de reconocerlo Ahí no está Ahí no está La Azula Que conocemos Pero No es por las Artes de la actriz Que no se parece Y su cara No me importa eso Y la otra foto Este bueno Imagen Para hacer más Es la que sale en el trailer Que son 5 segundos Y es ella mirando A la nada Mientras el fuego Alrededor está suyo No me inspira nada Esa foto Es lo mismo que he dicho Con la pasada Cumple aquí Es una imagen Muy suelta Sin contexto No la escucho hablar No escucho nada de ella Entonces No sé qué más Transmitirme Es un cáncer Que pues la actriz Como digo No la conozco La puesta en escena O la canalización Está bien hecha Pero con Azula Necesito que me inspire miedo Necesito Que verla Este hablar Y sencillamente Con toda la Con todos los efectos Todo bien puesto Que te inspire miedo Cosa que no ha pasado Y por lo cual Hasta el momento Tengo mis reservas Porque lo que me ha mostrado No me ha convencido A ver Y aquí Pasa algo Similar Pero al mismo tiempo Contrario Con mi querido Soka ¿Y por qué? Soka es mi personaje favorito Es decir Mis expectativas con este Para bien o para mal Son altísimas Y como digo No he escuchado a la actora Hablar Y lo voy a repetir La infinidad de veces Que sea necesario En este video Pero Sencillamente El porte La cara No sé Siento que Soka Es un personaje Demasiado grande Y que el actor Al menos en las fotos Y en el trailer No me hemos demostrado Que podría ser A la altura Es decir Me falta Un poco más Verlo en acción Me falta sencillamente Ver cómo habla ¿Por qué? Porque Soka es una persona Muy vocal Que no para de hablar Que es Habla, habla, habla Habla, habla Su chiste Su forma de dar la gracia Necesito ver ese carisma Carisma que pues Por motivos No he visto Literalmente no lo he visto No he visto a Soka Hacer o hablar Valga la redundancia No he visto Cómo es su voz Su forma de hacer chistes Son cosas importantes De Soka Que necesito ver Necesito Antes de darle Mi ok A este actor Tengo que escucharlo Y ese es el mayor problema De todo esto No lo he escuchado No lo he escuchado hablar No he escuchado Cómo hace sus bromas No sé qué tal Va a ser Porque Soka No solo es un personaje Serio y maduro También es el alivio cómico Es una combinación Perfecta entre ambos mundos Entonces Es creo yo Que el papel Tal vez más difícil De adaptar Por lo cual Mi reminiscencia Hacia verlo Y que todavía No me muestren Algo tangible De Soka Como tal Es lo que más Miedo me da En este aspecto Y como les digo No me han mostrado Nada de lo que me pueda agarrar Y decir Joder tú eres Soka Más allá de unas imágenes O una actuación Sin voz Pues Es el que Hasta el momento Me da Más miedito Porque Soka Si merece Una buena actuación Soka es alguien Como ya digo Muy vocal Entonces Antes de tener Esa confianza ciega Necesito escucharlo hablar Cosa Que repito Y repetiría Hasta el hartazgo No No ha pasado Al momento que estoy grabando Este video Katara está bien O sea No sé qué más Es decir En el aspecto De Katara Está bien Es una muy buena Interpretación Las fotos O imágenes Que se han filtrado Filtrante Como ya sabemos Que son oficiales Y que ellos Solo filtran Y bla 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 Pues está Bien Si se ve Katara En el trailer Se ve un poco A como se Ella Amable Y todo esto No He visto La faceta Fiera De ella Y la que incluso Puede llegar a tener miedo Por poner un ejemplo En este Cuando estuvimos Contra los Cazadores del sur Creo que era Este Los que habían matado Su madre Literalmente Vemos a Katara Que inspira miedo Terror Y respeto A todas las personas Alrededor De hecho Zuko Tiene esta faceta Entonces Está bien Que no la hayan mostrado Está perfecto Pero como digo Está bien No es algo Magnífico No es algo Que digas Joder Que igualita Simplemente Está bueno No sé qué más decir Con respecto a Katara Me ha gustado Lo que he visto La actriz Se ve a Katara El diseño de Vestorio Es espectacular Igual que para todos Y en el trailer Pues los gestos Y eso me recuerda Bastante a ella Es un Básicamente Es un casting Que cumple Eso sí Como siempre digo Necesito escucharla hablar Pero para lo que me ha mostrado Está bien Tres cuartas partes De lo mismo Me pasa con Ank Aún así Tengo un poquito De cosas Más que hablar De Ank Más que nada Por lo que he escuchado Las artes De basados Que he escuchado Con respecto a Ank Pero lo mismo Que he dicho Con Katara Pasa con Ank Un buen casting Me gusta como está La recirculación Está muy bien Al menos en el trailer Se le ve feliz Se le ve contento El vestuario Magnífico Blah 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 Todo lo que dije Con Katara Cumple aquí Ank Incluso tiene su faceta Más sádica Que es cuando pierde Apa Pero otra vez Eso pasa en el libro Tierra Por lo cual Está correcto Todavía no ver Esa faceta Desastrosa Y obviamente No nos va a mostrar En un teaser La escena Del Templo Aire Del Sur Porque es una De las escenas Más grandiosas De todo avatar Y si o si Se la tienen que guardar Con llave Hasta el momento Exacto Que nosotros Feamos la serie Para destrozarnos El corazón Por completo Hasta ahí Estamos bien Hasta ahí Estamos correctos Con esto Pero Lo que vengo aquí Es más que nada Defender al actor No sé ni como se llama Carajo ¿Por qué? Porque he escuchado Que es un muy niño Es asiático Es esto Es lo otro Y sencillamente No entiendo Que serían visto O sea literalmente Avatar es una serie Que parece un anime Por eso que mucha gente Lo confundió Porque se basa En las culturas asiáticas El reino tierra es China Es La nación del fuego Es Japón Creo que los No más aires son El Tíbet Y no me acuerdo Quién eran Las tribus Agua Entonces Está bien que sean asiáticos Y Hank es el que más Ha sufrido el bullying Porque Es un niño Y no sé que quieren Que piensen Hank tiene 12 Que si Que dices Ah pero al final de la serie Con 13 años Ya tenía novia Y luego se casó Y esto Y patata Tal vez Pero eso es Un poco turbio Que tiene la serie animada Y que obviamente No iban a meter Adolescentes en esto Hank tiene 12 Y sencillamente Está bien que tenga 12 Me gusta No sé si el actor Tendrá exactamente 12 Pero aparente Es edad Y está muy bien Se nota la diferencia Y se nota que Hank Es un niño Que tiene que Lidear con todo El mundo Encima Esa inocencia Que representaba Que en los primeros libros Está ahí presente En esa cara En esa inocencia Y me gusta como está Siguiente La lista Es Zuko Y con Zuko Ya entramos En esos Que me gustan Sencillamente Me gusta bastante La cicatriz La forma Que sencillamente Va caminando Como si fuera Un príncipe Real De hecho En el trailer Se ve que está Caminando con su escolta Ahí Es algo Muy agradable De hecho Tenemos un pequeño Vistazo al Acnikai Cosa que me gustó Bastante Y Se ve bastante Que el desgraciado Lo hace bien Desgraciado Es una forma Que yo uso Para referirme A las personas No se lo tomen literal Por favor Lo hace bien El actor Sencillamente Me parece Que está muy bien Que veo La desesperación Y la ira Que en ese momento Tenía el personaje Una ira Muy acumulada En él Entonces Creo yo Que su gesticulación Es la correcta Su forma de ser Parece la correcta Pero lo que he dicho En todos los pasados Aplica aquí también No lo he Escuchado hablar Necesito que Zuko Hable Necesito que Que él habla Con una intensidad Con una furia Por otra vez Como él dijo En el episodio De la playa Él está enojado Entonces Al estar enojado Todo el tiempo Necesito que Pues me demuestre Que está enojado Pero Lo que Poco que he visto Sencillamente Me agrada Sencillamente Está perfectamente Bien Y cumple Sencillamente Me cumple Y lo que más Tenía miedo Es que la cicatriz Fuese falsa O se dice mal Que la sobre O en un intento De parecerse tanto A la serie animada Que la sobrecargaron O la sobrecaricaturizaran Discúlpeme Pues De ese a mi mayor miedo Pero al verlo ya Con la cicatriz Muy realista Con el casco Con la maldura Que se ve En los primeros capítulos Pues sencillamente Digo Es un gran trabajo Un muy buen trabajo Que se hace Un muy buen casco Me recuerda A mi parecia A Zuko Toda la colita Y todo esto Entonces Como dije Muy bien hecho Para el lector Muy bien hecho Para el casting Y pues el vestuario Zuko Cumple bastante bien Pues después Está Suki Sinceramente A ver Aquí he visto Un poco de Opiniones Muy similares A la mía Así que no voy a decir Nada absolutamente De nuevo Me tenía bastante miedo El maquillaje El maquillaje De Suki Es bastante representativo No solo de ella Sino de la guerra Kiyoshi Y pues Nunca me gustaron Lo de los cosplays Sinceramente Había uno que otro Que podría haber sido La excepción Pero la mayoría No sé Se veía falso No sé cómo explicarlo Pero el punto De todo esto Es que aquí me gustó No creo que es Exactamente calcado Pero Me ha gustado Aun cuando tenía Bastante repelusa Esta idea Del maquillaje total Que parece mucho A las geishas Y ese era Mi principal problema Con los cosplays Que parecían Más geishas Que guerreras Kiyoshi Aquí creo que Se parecen Más a las guerreras Kiyoshi Entonces Es algo que me gustó Bastante Es algo que agradezco Suki Aunque no va a ser Un personaje relevante En esta temporada Ya lo sabemos Simplemente va a estar En el creo Capítulo de guerreras Kiyoshi Y ya está Pero es alguien Que toma bastante relevancia Tirando para el final Del segundo libro Y sobre todo En la segunda mitad Del tercer libro Entonces es un personaje Que tiene que tener Una buena realización Y un buen Pues Un buen casting Ahora bien En el trailer Me muestran Una pequeña interacción Que tiene ella con Soka Lo cual es perfecto Sin embargo Necesito saber más Necesito ver La química que tienen Esos dos personajes Sobre todo Los dos actores Entonces Creo yo que eso Es lo que más Me falta ver Del personaje Un poco de la química Que tiene con Soka Que una pequeña imagen Otra vez Eso es un teaser Pero necesito verlo Sencillamente Para darle Al 100% A Suki Aún así Con lo del maquillaje Que me ha ganado Es suficiente Para lo que es La primera temporada Entonces por eso Está en un puesto Tan alto Finalmente Tenemos al tío Airo El tío Airo Es un Pan de dios Y el actor Lo representa En las pocas Imágenes que he visto Al tío Airo Me ha encantado Simplemente fue Verlo y decir Tú eres el tío Airo Es que fue Fue literalmente así Literalmente O sea Sé que estoy Repetitivo Y parezco Una persona Que no sabe hablar Pero déjeme Explicarme bien En el teaser Cuando Suki Está caminando Con su escuelta Que mencioné Hace un ratito Vemos a un tío Airo Que está sonriendo Como si estuviese orgulloso Un viejo De que Este Ese clásico Abuelo Que te ha ayudado En todo Y ves como has crecido Y se siente muy orgulloso En las fotos El tipo parece El pan de dios Que es el tío Airo Cierto que me falta Verlo hablar Pero joder Es el que Desde el momento En el que lo vi Caracterizado Dije no Este tipo Es el tío Airo Este Es el tío Airo No 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 escucho Críticas No escucho Absolutamente nada Es desde el Minuto uno El que más me ha convencido No sé por qué La vibra Las sensaciones Las fotografías Que me han mostrado De él En el trailer Parece el tío Airo Que yo quiero Y amo con cariño Y eso que era difícil El tío Airo Es un personaje Que al igual que Soka Quiero bastante Entonces Era alguien Con el cual Tenía ciertas Expectativas Más altas Que el resto Soka Lo que dije Con Soka Por eso pasó Y por eso está Tama abajo Pero con Airo Las cumplieron Por completo No sé por qué La gesticulación La forma de ser Del actor Como digo No sé qué Pero me ha convencido Me ha enamorado Con solo verlo Un par de escenas Es decir Tú eres Airo Es así de sencillo Y por eso Me ha encantado Este casting Y esto es básicamente El casting De los protagonistas Sí Sé que me falta Hablar del Señor del Fuego Del General Sao Y un poco más Que han salido Están bien No tengo mayores críticas Con eso Pero Es que sencillamente El General Sao Solo va a aparecer En esta temporada Por lo cual No sé Y solo se ha mostrado Algo Creo que ni se quiere hacer En el trailer O no lo recuerdo Que en el trailer El Señor del Fuego Pues Es más que nada Una figura Con que sea imponente Cosa que Pasa Pues está bien Entonces tampoco es algo Que quiera ver mucho Y pues Por eso que quería hablar Más de los principales Y los que van a tener importancia No solo en esta temporada Sino en toda la serie Así que bueno Esos han sido Los que más me han gustado Me han gustado todos Algunos aún me deben Demostrar Que pueden con el papel Pero hay otros Como Airo Sobre todo Airo Que ya me ganó Por completo En lo que respecta A la puesta en escena En escena Como he dicho O pues A como se ve el mundo Bueno Me han sorprendido Basi Este Basi Si casi hablo O Mashu Se ve bastante bien La Nación del Fuego Se ve increíble La Sala del Trono Pues Tal vez No es Calcado Pero Es lo más similar Que he visto A la Sala del Trono De De Avatar Sencillamente Está muy bien Y si han dejado La pasta Se nota que se han dejado La pasta En efectos En Este En Efectos Tanto digitales Prácticos Todo lo que tú quieras No creo que el fuego Sea real Aún así Se ve bastante real Pero Hay un pequeño miedo Una pequeña Situación Que tengo Y es que Esto es un trailer No sería la primera vez Al menos Bajo mi experiencia Que lo que se muestra En el trailer Son simplemente Escenas que han terminado Para el trailer Y que para la serie final No termine siendo Es una muy buena señal De que estas escenas Están terminadas Si Sin ninguna duda Es una magnífica señal Que todo esto esté terminado Que se vea De la forma tan magistral Como lo está Está hecho Y que sencillamente Funciona de las mil maravillas A mi punto de vista Como ya he mencionado En la parte pasada La La Este Caracterización El vestuario Es sencillamente Impecable A eso yo no le tengo Ninguna duda La La aldea de Me encanta El dojo está Perfectamente bien hecho Parece un dojo Japonés O un dojo De artes marciales Perfecto Igual con la vestimenta Ya mencioné Omashu Los páramos Tan Representativos Del mundo avatar Tan verdes Como lo son La nación del fuego Siendo una Este Ciudad Tan industrial Siendo tan opaca La La gente O bueno Los soldados De la nación del fuego Se ven muy bien Caracterizados O sea Los que Están O los que veo Cuando Osuko está Caminando por ahí Como digo El tema O la Como decirlo La tarima Del Acnikai Por así decirlo Me encantó Como digo Está muy bien Espero Y al menos Esto se va a mantener Porque son locaciones Son puntos Exactos Que pues Han hecho Y que deberían Mantenerse así De increíbles Para toda la serie Son puntos exactos Que tal vez Estemos ahí Uno o dos capítulos Si Son puntos exactos Que nos veremos Más continuidad De ellos Ahora bien Como ya dije Hace un ratito Mi mayor temor Es que el CGI No esté bien hecho Por eso Comencé a hablar Primero De lo que es práctico Los puestos En escenas Esto Pero No todo va a ser así De hecho Fácilmente Vamos a ver Bastante CGI No solo por el hecho Que Ey Es avatar Vamos a tener que Controlar los elementos Cosa que no hemos visto Y esto es lo que me preocupa Pero ahorita llegó eso Pero quiero hablar De lo que he visto Y sinceramente Ver a Momoyapa Me gustó Son diseños Que me han gustado Aun así Son animales Hechos a computadora CGI Es decir Van a tener que tener El CGI Durante toda la serie Con estos dos personajes O al menos Que son introducidos Hasta que pues Termina la misma serie Pero Ese es el Ese es mi miedo Como es mucho tiempo O Pasan tres cosas O lo hacen De forma perfecta Todo Que es Mis deseos Y lo que yo quisiera Hacer Sencillamente O que sencillamente Le cortan escenas Tanto a Momo Como a Apa Para que Las pocas veces Que salgan Salgan de las mil maravillas Cosa Que sencillamente Yo no quiero De hecho sería El peor escenario Para mi punto de vista Porque No No quiero que me corten Escenas De Momo y Apa Que sencillamente Es un personaje Increíble Y de hecho Si esto Pasa así Sendría un mal presidente Y yo tendría Bastante miedo Para una segunda temporada Cuando pase el capítulo De Apa solo Entonces No Sencillamente No O la tercera Que el CGI Queda mal O se ve mal Si ese es el caso Que es lo más probable Que va a haber momentos En los que se va a ver mal Que sean momentos Puntuales Y que sencillamente Sean pocos Creo yo Que eso es lo que Sencillamente Más Espero Y creo que es lo más cercano A la realidad Que va a terminar pasando Que no va a ser perfecto Todo eso Porque por favor Los puntos bajos No sean tan bajos Y que sean pocos A lo largo de la serie Y finalmente Como ya dije El tema de los elementos No hemos visto nada Por lo cual No puedo hablar de nada Eso va a ser también CGI Espero que no sean Bailes raros Como lo hacían En En el anterior Innombrable Pero Lo poco que he visto Parece correcto He visto ahí Algunos movimientos Esto Por lo cual Sencillamente Parece que si se van a pegar A un estilo de pelea Más centrado O más parecido A lo que es La animación Pero Como digo No he visto Los efectos De esto Una pelea real O sea He visto Lo máximo que he visto Ha sido en el Agnickay Como El señor De fuego Le quema A Zuko Y se ve bien Pero Quiero verlos En una pelea Real Por lo cual Por eso Todavía me estoy Guardando un poco Mis impresiones Porque sencillamente Si es que No los veo Por ejemplo Un Ag Versus Zuko O un Zuko Versus Este La animación De Sao Pues Hasta ahí No vamos a poder ver Cómo se ha hecho Es muy fácil Hacer esta escena Que se mostró Porque es literalmente Este Azulo Este Oso Sin Discúlpeme Lanzando fuego A su hijo Sin que se defienda Es muchísimo más fácil Que hace una pelea Muchísimo más dinámica Por lo cual Hasta ahí Me tengo mis reservas Porque decir No lo he mostrado Es porque todavía No lo han terminado Y eso me da un poquito De miedo Ahora si Hay que hablar Un poco De la polémica A ver Yo sé De que los Pues Sencillamente Los creadores De todo el universo Avatar Pues ya no están Implicados en la serie Y esto Fue un gran shock Una gran noticia Y un gran pero Para muchos Yo incluido Es algo que Sencillamente Cuando llegó la noticia Me choqueó bastante Dije Que carajo Se ha hecho Netflix Y sencillamente Cuando salió la noticia No teníamos El buen historial Que nos ha dado Netflix Últimamente Para sencillamente Considerar El hecho De que Oye Tienen mi voto De confianza Sencillamente No había eso Se queda bastante bien En clave Esa situación Cuando yo sentí Cuando escuché la noticia Que sí Que podrían haber Albergado muchas cosas Pero en ese momento No había esa carta blanca Que pues Actualmente Netflix Se ha ganado Pues con los trailers Con eso Con todo lo que estoy diciendo Pero ya habiendo Describió esa noticia Ya habiéndola pensado Bonito Pues No está tampoco Tan mal Es decir Las diferencias creativas No se dieron Porque no estaban De acuerdo con el guión No estaban De acuerdo con nada Literalmente Se dieron cuenta De que pues Estaban contando La misma historia Siempre Perfecto Sencillamente Perfecto Este Dejaron bastante Bien avanzado El proyecto Tal vez no escogieron El casting Pero me ha encantado Por lo cual Bien por ahí La gente que se ha quedado Sencillamente Se ve Que sabe lo que está haciendo Se ve Que sencillamente Tienen pasión Y cariño Por el proyecto Entonces Que los Sencillamente Los creadores originales No estén 100% Involucrados No significa Que pues Esto termine Paupérrimamente Mal Es así de sencillo Ha habido Mil y un casos En los que Gente ajena De los creadores originales Ha hecho Grandes Obras Del mismo universo Véase Que los mejores Por ejemplo Comics Tanto de Marvel Como de DC No son de los originales Es decir No el creador de Batman Escribió las mejores historias Que tiene el murciélago Y así sucesivamente Así son los casos Así podría llegar a ser No sé si voy diciendo Ni de carajos Que esto va a significar Que esta serie Sea mejor Que la Que la Que la versión animada No De hecho La animación es De lo mejor que existe Y creo que existirá En animación Estadounidense Nunca De hecho Para mí es lo mejor Que nunca van a sacar De ese país Pero El punto es que Tengo varias Buenas expectativas Esto aunque me choqueó En su momento Creo yo que ya lo he digerido Lo suficiente Para sencillamente Decir Oye Está bien Sencillamente Está bien Ustedes hicieron lo suyo Ya se dieron cuenta Que a esto No les apiachaba Lo suficiente Para quedarse Si dijeron En vez de estar acá Como peso muerto Ya que no íbamos a trabajar A full Ni con la pasión Que se requería Dimos un paso Si es así Perfecto Que sí Que en un momento Tal vez Netflix Con su historial Nos jodió Y nos asustó a todos Cierto Pero ahora Netflix está demostrando Que está haciendo Las cosas correctas Por lo cual Ya he pensado diferente Y pues la gente Suele cambiar de opinión En esos puntos Así que creo Que por ese punto Va todo bien Finalmente Mis expectativas Con respecto A la serie Mis expectativas No son Expectativas De wow De ver la mejor Serie O la mejor adaptación Que jamás se haya hecho No Eso sería Ir de las cerdas altas Como dije al inicio Son expectativas Normalitas ¿Qué sabemos? Ya sabemos El casting Ya sabemos Que el puesto de escena Es increíble Son pocos episodios Y sí Yo estoy consciente Que pues No van a adaptar todo Va a haber capítulos Que más Y capítulos que menos Y sinceramente Considerando que El libro agua Para mí Siempre ha sido El libro Más pesado de ver Porque siento Que aquí Hay demasiado Demasiada información Que literalmente Creo yo Que es aquí Donde más se nota Cuando Nickelodeon Literalmente puso mano Para que fuesen 24 capítulos Y que La historia Se pudo haber Contado fácilmente En 12 Creo que es idóneo Sencillamente Recortar cosas Y eso es lo que más Espero aquí Que recorten cosas Importantes Por poner ejemplos Todo el tema Del gran cañón Chao Eso no nos sirve Para nada Que más Puede ser Que también La de la tía Esta de ver El futuro Pues también Se me va Lo de pato Podría ser Más reducido Un poco Lo mismo Con el Pues El pata Este Del carabón Creo yo Que se pueden Reducir esto Bastante más Ser bastante Más conciso Centrarse muchísimo Más en las guerras Kiyoshi Que es algo Que necesita Más tiempo Más pulido Porque es Un gran Lore De la serie Explorarse un poquito Más en todo El tema Del Avatar Roku Sencillamente Ahí estaría Perfectamente Hay capítulos En los cuales Sencillamente Se puede hacer Incluso mejor Como es el caso De El Espíritu Azul Que toda la parte Que tiene que ver Con el Espíritu Azul Y el tema De Ank Es perfecto Pero La excusa De que Katara y Soka Se Enfermaron Y Ank Tuvo que buscar Unos sapos Fue un poco Rara Hasta el día de hoy Lo pienso Que eso es raro Ahí se puede mejorar Mielo cosas Pueden decir Oye Katara y Ank Katara y Soka Fueron capturados Y Ank Se infiltra Para salvarlos El también es capturado Y empadece El Espíritu Azul Y pasa un milion cosas No sé A qué se están Dejando mucho Al aire Pero pueden cambiar Cosas Se van a cambiar Cosas Y espero que Si es que se cambien Cosas Se van a eliminar Sean cosas Que se puedan eliminar Ya he dicho El Gran Cañón La Tía Wu Que creo que son Las dos cosas Que más Sobran En esta temporada Y que sencillamente Hasta el día de hoy Cada vez que reveo El libro Agua Pues son capítulos Que me salto Porque me importan Un carajo Cosas que se pueden contar Muchísimas más concisos Como es lo de La aldea De la tribu De la reina tierra Discúlpeme Que está sometida Por la Nación del Fuego Puedes contar Muchísimas más Dinámicamente Y no con zapos Medios raros El tema del Espíritu Azul O sencillamente Hacer que Ankh caiga Los ataque en el cielo Ankh cae Se sepa De sus amigos Y hayas capturado Mil y un cosas Que se pueden hacer Mejor en ese aspecto Que sencillamente Puedes hacer Y que se va a hacer La introducción De Azula En esa temporada Porque ya sabemos Que ella va a aparecer aquí Lo cual es perfecto Dejarse Ya mejor Claro El destino De Zhao Cosa que No se nos quedó Muy claro Que pasó con Zhao Hasta Korra Que en ese momento Fue como que Ok pero Murió O no murió Al final Él está castigado En el mundo De los espíritus Se podría hacer Muchísimo mejor Eso Y sinceramente Mis expectativas Están muy altas Supuestamente Se van a adaptar Todo El primer libro Es decir Yo veo fácilmente Un capítulo Para el inicio Un capítulo Para la Este Como se llama esto La tribu Este El templo aire Del sur Uno para los que En las guerras Kiyoshi Digamos Unos tres Porque creo que Son doce capítulos O ocho capítulos Si son ocho Serían Este Pues Después de la guerra Kiyoshi Este El avatar Roku Después Ya serían Dos Para La tribu Agua del norte Y uno Para ahí Para ampliar Más el mundo Basinze Básicamente Así que bueno Sin nada que decir Estas son mis opiniones Mis expectativas Puede ser que pase Puede ser que no Mil yun cosas Pueden pasar Así que bueno Si estas seguro conmigo Ponerme en los comentarios Si que no También ponerme Lo que opinas En los comentarios Yo estoy con muchas ganas Y sinceramente Una vez que lo vea Obviamente les sacaré el video Así que bueno Sin nada más que decir Like, comentario, suscribiros Todo lo que quieran Y nos estamos viendo El día de mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video